¡Hola mi gente bonita! Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, soy su amiga Ophelia de Variedades Gims. Ahora les traigo estos ricos pepinos locos y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Y la estrella de esta receta, los ricos pepinos, salsagueris o mejor conocido como escuincles en México. Una rica salsita que yo misma preparé. Chequen su consistencia, miren. Y los churritos de su preferencia. Cacahuates, cacahuate japonés, taquín, chamoy y bueno empecemos pues. Empezamos por pelar nuestros pepinos. A mi me gusta cortarle de la puntita para que sepa extra rico. Le voy a retirar la babita que tiene. Sale. Del otro lado también. Sale. Y chequen amigos, así hasta terminar. Así hasta terminar. Listo. Seguimos con el otro paso. Y vamos a ver si se paran. Ese sí está perfecto. Del otro lado. Igual. Vamos a ver los otros. Le hace falta. Le hace falta. Vamos a emparejar. Riquísimo. No. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Del otro lado. No. Ahora sí, ¿verdad? Uh-huh. El otro. Uh-huh. analytics en el otro lado. Romselling en los demás pim Kurt. Lo que nos entramos. Arriba. El otro Storage en el otro lado. Sí, pero rison de lo otro. системas de los patiadas. Es un Minecraft. Esto está miki. QuéIP. Si se va a parar mami, creo que esto es así. Cuando lo muestra en la mitad, si se va a parar mami. Ok. Porque va a tener muchas cosas. Si, hay que hacerle caso a mi hijo Anthony. Ya que no me hicieron caso a mi. No, también. Ella se puso celosa. Ya dije eso primero. Ok, hay que hacerle caso a nuestra Maggie. Maggie es re celosa. No. ¿Verdad Maggie? No. Vamos a ver que medida la vamos a hacer. Yo creo que la mitad más. La mitad, ¿verdad? Si, porque van a estar muy chaparritos. Ajá. Dale. Mira. Ajá. Y si le corto otro cachito. Si, ¿verdad? Porque ahí no le va a caber nada. No. Está bien chiquita la boquilla. Ahora sí. Ajá. Bueno, lo voy a partir de dos. Ajá. Para ya emparejarlo. Ajá. Ajá. Al lado mío tengo un ratoncito. Estoy comiendo todos los ingredientes. Ajá. Se themó para ayudar. Ajá. A lo mejor se los está comiendo él. Ajá. Y chequen chicos, ya formamos nuestros vasitos de pepinos Ahora le sacaremos lo de adentro para meterle los ingredientes Lo voy a hacer con una cuchara Metemos la puntita de la cuchara, le sacamos muy bien las semillitas Pero siempre y cuando, no hay que tocar hasta en el fondo, si no se van a salir los ingredientes ¿Podemos ver cómo vas por dentro? Sí, ok, dale, así Por así, miren, así vamos Vamos por el otro Es mejor empezar con la cuchara y terminar con la punta Metemos la punta Esto va a estar para chuparse los dedos Consientan a sus chiquitines en esta temporada de calor, mi gente bonita Va a caer muy bien un pepino loco Cae bien y se desestresa uno, ¿verdad? Ajá Chequen Y así haremos con todas hasta terminar Y reservamos estos para una rica vuelta A quien no le gusta el agua de pepino A mí me encanta Lo molemos muy bien Estaré vaciando la salsita en un platito Y por el otro lado Y por el otro lado el tajín Sale Abrimos nuestra salsa getty Y ojo chicos No vayan a tirar este contenedor chiquito Ya que yo les voy a mostrar Cómo se hace en una manualidad Súper bonita Vamos con una Chan, 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 chan Lo pasamos en tajín Chequen Y miren qué antojable se mira Híjoles Súper Vamos con otro Lo pasamos en tajín Chequen Y así haremos con todas hasta terminar Le echamos chamoy Le echamos cacahuatito Y luego siguen los churritos Ahora sigue el salsa getty Esto va a estar súper rico Ustedes lo pueden rellenar De lo que ustedes gusten amigos Y para terminar Le vamos a poner un cacahuatito japonés Miren Le ponemos una capita de chips Lo baneamos con salsita Y chequen Qué delicioso es Se mira y va a estar Para chuparse los dedos ¿Verdad Maggie? Exactamente Miren Ay, ay, ay En serio que consientan A sus chiquitines Con estos ricos antojitos Ya saben De vez en cuando No cae nada mal Y así como dice el dicho Una vez al año No hace daño Y bueno mi gente bonita Chequen cómo quedó Estos deliciosos pepinos locos Y los invito a que lo preparen Ya que sale Súper económico Y ustedes lo pueden hacer Para vender Para ganarse un dinerito extra Ya saben Que a nadie le cae mal ¿Verdad? Y eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado No se les olvide Como siempre Dejarme su like Para saber que les gustó Y si no es mucho pedir Compártanlo con sus familiares Y amigos Para que nuestra rica receta Le llegue a más personitas Que la bendición de Dios Nos acompañe Siempre Bye Súper deliciosos ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.